...que la gente acudiera al Museo del Prado, no a admirar las obras, no, sino a montar una batalla naval como la de Vallecas. Con la excusa de que hay dentro, pues nada, si está más fresquito. Oye, algún Velázquez te haría un poco mojado. El plan no es perfecto. Bueno, a ver, hay que decirlo ya, la batalla naval de Vallecas, fiesta nacional, por favor, se pide, ¿eh? Cada día allí van turistas y la de Dios, ¿tú sabes la que se monta la batalla naval? Eso es maravilloso. Eso o que hagan más piscinas municipales a Aereliud, ¿eh? A ver quién gana más. Bueno, pues ahí queda la idea de Quique. Nos encanta, en todo caso, que la gente se lo...